Buenas noches, señoras y señores, ¿Cómo están? Buenas noches, mitad de semana, miércoles por la noche, como todos los días, bienvenidos a la hora de la polémica, buena noche para los que ya comienzan a llegar, buena noche para los que ya se están conectando, buena noche porque es increíble que siendo las diez de la noche con quince minutos, han comenzado a llegar algunas llamadas que no hemos metido evidentemente a la transmisión porque ni siquiera habíamos iniciado, pero bueno, buena noche para todos aquellos que ya están llegando, antes de iniciar, como todos los días, agradecemos a nuestros patrocinadores, gracias a la gente que ya está, agradecemos a Doctor Phone, ya sabes que si quieres arreglar tu laptop, tu computadora, tu Mac, tu teléfono, se te quebró la pantalla, etcétera, puedes hacerlo, debate, te reto, Dari Alexander, Dari, bienvenido por favor, ochenta y uno veinticinco, setenta y cuatro, cero 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 siete seis, ochenta y uno veinticinco, setenta y cuatro cero cero siete seis, quieres debatir, adelante, la línea de la polémica está abierta como todos los días, de diez de la noche a once de la noche, mi querido retro Adrián, ¿cómo estás? Buena noche, los estrellas, gracias a la gente que sigue mandando estrellas, gracias a la gente que sigue mandando estrellitas, por cierto, gracias a la gente que se ha suscrito al grupo de plus más, a partir de esta semana, como lo habíamos prometido, contenido exclusivo, a través del grupo plus más, gracias porque estamos a punto de llegar a diez suscriptores, gracias a toda esa gente que se ha suscrito al grupo de plus más. el día de hoy, volvió a suceder, este lunes, se llevó a cabo la grabación de el programa Solo Buenas Luchas, que se transmite el próximo martes, a través de la esquina network, donde vino Laredo Kit, Black Taurus, donde vino el hijo del espectro, la hardcore crew, Epidemius, y vino un muchacho capitalino, llamado Fulgor, un luchador que llegó con bastante buenas recomendaciones, después de un mano a mano, ¿no? Mi querido Dari, aquí está, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis, aquí está, tiene toda la señal, está en línea, tiene batería, tiene todo, no debe haber ningún problema para que te puedas comunicar. Hola Roberto, saludos desde Iztapalapa, Ciudad de México, saludos hasta Iztapalapa, la tierra de los ángeles azules, saludos hasta Saltillo, Coahuila, Daniel Monsivay, saludos Daniel para toda la gente coahuilense, y ayer yo había visto un mano a mano, un mano a mano, un mano a saludos para Don Fulgor, saludos hasta Suazo a Nuevo León, Gabriel Ruiz, yo había visto un mano a mano de Fulgor contra el cuatro cuarenta negro Casas, entre recomendaciones de Fulgor, también había, que último guerrero lo había agarrado para poder entrenar, y había visto buenas luchas de él en Mexa Wrestling, junto con su hermano Fulgor Dos, y había visto también luchas dentro de la arena Naucalpan, saludos a Jonathan Steele, de los compadres Corp, que se acaba de conectar, los invito a compartir la transmisión, si quieres comunicarte adelante, ochenta y uno, veinticinco, setenta y cuatro, cero, cero, siete, seis. Pero el día de ayer, hubo un mano a mano, epidemios, epidemios contra Fulgor. Epidemios y Fulgor ya se habían retado. Epidemios y Fulgor habían intercambiado retos a través de las redes sociales. Y yo lo he dicho, no me retracto, el presidente en Monterrey se llama Epidemios. Después de la salida hacia WWE, de Angel Garza y de Humberto Carrillo, la persona que da la cara por la lucha libre regiomontana se llama Epidemios. Epidemios. Así de fácil, la persona que da la cara por la lucha libre regiomontana se llama Epidemios. Un hombre que ha recibido a Daga, un hombre que ha recibido a Bestias de Asamblea, un hombre que ha recibido incluso a Zumbi, un hombre que ha recibido a Extreme Tiger, un hombre que se convirtió en campeón de pesos crucero de llaves y candados, un hombre que viene a recibir a Ricky Marvin, un hombre que incluso ha luchado con el Santo, con Blue Demon, un hombre que ha compartido cualidad, pero compenta el cero miedo de la lucha libre, ha viajado por la Ciudad de México, ha viajado por el Norte de México, ha luchado en la Arena Naucalpan, está a punto de viajar a Mexa Wrestling. Por eso es, indiscutiblemente, el hombre que da la cara por la lucha libre regiomontana. El hombre que da la cara por la lucha libre regiomontana. Se llama Epidemios, la epidemia del momento. Y tiene una lucha con fulgor. Y pareciera que estas palabras que yo estoy repitiendo textuales, le molestaron a fulgor. Le molestaron a fulgor. Y en el mano a mano que ustedes van a poder sintonizar este martes 8 de septiembre, a través de la esquina Network, ya está a la venta el boleto digital, ya lo puedes adquirir. Aquí les adjunté el link para que compres el boleto digital. Por cierto, estuvo buenísimo el mano a mano. Buenísimo. Eso le respeto a fulgor, el mano a mano que dio. Se termina la lucha, fulgor pierde. Y cuando me ve en la mesa de transmisión, me reclama. Es que tú dijiste que Epidemios. Y es que tú mandaste Epidemios. Y es que ustedes escribieron en su página. A ver, a ver, a ver. Yo le levanté la mano. Hoy subí la fotografía, levanté la mano. Aquí estoy. Aquí estoy. O sea, a ver. ¿Cuál es el problema de que uno quiera analizar la calidad luchística? Los luchadores no les gusta, no les gusta los análisis de lucha libre. No les gusta que les digas que tuviste una mala lucha. No les gusta que le digas que te subiste nada más a cobrar, sin hacer nada. No les gusta que le digas que le viste la cara al promotor al cobrarle y no hacer nada. No les gusta que le diga que se suban solamente a calentar la esquina. No les gusta que les digas que no trabajas como debes hacerlo y que te andes paseando abajo del ring. Daria Alexander, Daria, la gente se está comunicando, Daria, el teléfono está suena y suena. No me digas que no, pero no voy a responder hasta que acabe la primera parte editorial de esta transmisión. ¿No les gusta eso? Yo me pregunto, ¿qué haría el Canelo Álvarez con tantos medios de comunicación que le tiran? ¿Con tantos locutores, comentaristas, narradores que le tiran al Canelo Álvarez? ¿Qué haría un Floyd Mayweather Jr.? ¿Qué haría un McGregor que gana millones de millones de millones de dólares? ¡De dólares! No se andan rebajando. ¿Qué haría el Chicharito? ¡El Chicharito! Imagínense el Chicharito poniéndose en una mesa de transmisión. ¡Tú me tiraste porque no juego bien! Aquel luchador o aquella persona en la lucha libre, en la industria, que no esté dispuesto a aguantar una crítica, ¡retírate! ¡Retírate! Este deporte no es para ti. Este negocio no es para ti. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás, Adrián? Yo estoy muy bien, Roberto, aquí escuchándote. Gracias, Adrián. Tengo la atención porque ahorita sacas a reducir el nombre de Fulgor, pero quisiera saber, más o menos ahí en tu historial, ¿cuántos luchadores son los que han ido a hacerte la de bronca por tu transmisión, aparte de Fudemo? Yo creo que unos, directamente, uno, dos, más bien, por transmisiones son tres, por transmisiones. Ah, pero tenemos el Fulgor y ¿quién más? Garza. Garza, una vez. Ok, Garza. Garza, Garza, Garza. Muy bien, dices que no les gustan los comentarios que tú haces. ¿Correcto? Bueno, ok, mira, yo la verdad no tengo muy presente la carrera de Fulgor. Yo como que Fulgor lo medio lo identifico con este Abismo Negro, no sé si estoy en un error. No, 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 no tiene nada que ver con Abismo. No, no tuvo un personaje Abismo Negro. No, nada que ver. Muy bien, ¿Fulgor de dónde viene su carrera? ¿En qué estado está? Él está en la capital de la República Mexicana, él trabaja en la arena Naucalpan, trabaja con Mexa Wrestling, está a punto de hacer una lucha extrema, principalmente se desarrolla en el Estado de México, por ahí debe de tener luchas en lucha memes, lucha boom, etcétera. Recientemente tuvo un mano a mano que tuvo mucho éxito en el circuito independiente en contra del Negro Casas porque se le puso al tú por tú al Negro Casas. ¿Es robusto o fulgor? No, no sé si lo estoy ubicando bien. ¿Es robusto de barba o algo así? Sí, sale con la barba. Son dos, Fulgor 1 y Fulgor 2. ¿Cuál va tu relación con Blue Demon? Mal, muy mal. No, pésimamente mal. Él me reclamó. No se ve en el panorama tampoco. Me reclamó en Triplemanía. Eso fue en diciembre. Como a las dos semanas, yo tengo que ir a Tapachula Chiapas a promociones Moreno y nos tocaba compartir una entrevista en Tapachula Chiapas y el señor le dijo al promotor que si era yo quien lo iba a entrevistar, prefería no darle entrevista y el promotor me dijo ¿qué hacemos? Le dije, me voy. O sea, yo no tengo problema, yo no lo hago. Al final el importante es el luchador, no yo. Yo creo que ahorita en este momento es más conocido el señor Roberto Figueroa que el Sarpulgo. No, no, no creo que debes de darte ese lugar. Yo pienso. No, 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 no. Al final el más importante es el luchador. El luchador es el protagonismo. Y después de eso, aquí en mayo, en la función del aniversario de Caos, sale Blue Demon, sale Blue Demon y le tira una patada a la mesa de transmisión y me vuelve a reclamar Demon. La manía regia, no le gustó que lo anunciaras como el del martillazo, etcétera, etcétera. No, él lo que le reclama, él lo que le reclama a la gente y me lo ha dicho a mí, cara a cara, es que yo diga que Wagner es mejor. Que yo dije que él no ganó bien la cabellera. ¿No crees que Wagner es mejor que Blue Demon, perdón? Sí, sí creo, Wagner es mejor que Demon. Yo soy Wagner maníaco, yo le he dicho a la gente, soy Wagner maníaco. Bueno, como sabes, Wagner no es muy aceptado por la gente. ¿Es muy qué? No es muy aceptado por la gente con justa razón. No, la gente que no sabe de lucha, la gente que sabemos de lucha sí lo acepta. La gente que no sabe de lucha no acepta a Wagner. O sea, a ver, ¿por qué no es aceptado Wagner? Dime, por favor, ¿por qué no es aceptado? Mira, yo te lo voy a decir y te lo voy a decir muy sencillo sin tanto rollo. Mira, ahí está, por ejemplo, el santo, el santo papá. ¿Cuántas rivalidades tú puedes tomar del santo papá? Máscara contra máscara, ¿cuántas rivalidades? No, la del espanto yo creo que es la más emblemática. ¿Qué Blue Demon, qué Gordy Guerrero, qué tiendoza? No llévan ni a cinco. Doctor Wagner, con todo respeto, es un luchador que abusó del micrófono. Albusó del micrófono, al prometer un máscara contra máscara, y te los digo todos. Caneco, es rollo de... Pero Solitario, Ángel Blanco, este Caneco, Eliapar. Entonces, él se anduvo por toda la República Mexicana, retando a diestra y siniestra a luchadores de renombre, y al final la terminó perdiendo contra el Santo Clau, en lo personal. Creo que eso no le quita el mote de un buen luchador. Pero obviamente, la gente le va a recriminar que la perdió contra el luchador menos indicado. Yo no creo que sea el menos indicado. Era el mejor, era el indicado para perderla. ¿Quién? ¿Ya cumplió? Claro, por supuesto. Más que antes, más que... Mucho más. Ya van de salida. Otra vez. ¿Por qué le quieren dejar una máscara al que ya va de salida? Ya van de salida. ¿Para qué le dejas una máscara a alguien que va de salida? Dale tu máscara a alguien que vas a impulsar. Aficionado es aficionado. No, pues es que no es de corazón esto. La lucha libre tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar. La lucha libre evolucionó. A mí como consumidor no me importa si evoluciona o no evoluciona. Te lo digo con el respeto que te tengo. Te lo digo con el mismo respeto porque al final no nos conocemos en persona. A mí me interesa que si tú te paras en un micrófono prometiendo que te vas a jugar la máscara contra el último guerrero, contra el solitario, contra el rey de Jalisco, contra Caneco, contra el que antes. Y al final te la juegas contra otro gladiador que de menor categoría, pues obviamente no va a haber una reacción. Es que otra vez hablamos de romanticismo, Adrián. Hablamos del romanticismo. Ni de babyface, ni del signo, ni de este porque. Qué bueno por el doctor Wagner que tiene una esposa joven, guapa, que tiene dinero, que se viste bien. Pero obviamente su contraparte es lo que la gente le recrimina. También se entiende a la gente. Yo lo que veo es que la gente que le tira en Facebook no anda en las arenas. Yo cada vez que veo luchar a Wagner veo una arena llena y veo a la gente coreándole. Yo te pregunto a ti, ¿a quién le hago caso? ¿A los que llenan las arenas para ver a Wagner o los que lo recriminan en Facebook? El señor participó con André el Gigante. Yo en lo personal soy, no me puedo jactar, que fui de los primeros. André el Gigante, ya te fuiste hasta André el Gigante. O sea, eso no le quita el buen luchador. Yo lo que me refiero es que yo entiendo a la gente que le recrimina cuando pagó un boleto por cuando él abusaba del micrófono diciendo que la máscara contra Último Guerrero, contra el rollo de Jalisco, contra el hijo del solitario, etcétera. Ok, déjame te hago una pregunta. ¿Tú cómo puedes juzgar a Wagner de que él los retaba y los otros no aceptaban? Te pregunto, ¿tú has hablado con ellos? ¿Te consta que ellos no aceptaron? No, pues es que a bases del micrófono, imagínate cuántas cosas no se han dicho. ...contra el público. Hablas de que, órale, yo bien sabroso, órale, sí. Pero al momento de que llegan a una negociación que al público no nos debe de interesar, ahí ya pones muchas condiciones, ahí ya elevas tu garantía. Entonces es una manera de echarte para atrás. No le quita eso lo buen luchador. Pero se entiende la recriminación del público. Yo no le entiendo. No le entiendo, creo que hizo lo mejor. Porque yo soy público, a lo mejor ustedes son promotores, pero está bien. No, no soy promotor. No soy promotor tampoco. Simplemente soy el influencer de la lucha libre, no soy promotor y se acabó. ¿Quién es influencer de luchadores o de aficionados? De la lucha libre. En cuestión de luchadores o de aficionados. En la lucha libre en general, de la industria. Bueno, perfecto. Oye, ¿qué modelo traes hoy de camisa? No se alcanza a ver si es el fantasma y Wagner o qué es. A ver, ¿cómo? Es tu camisa. No se alcanza a ver si es el fantasma o Wagner o quién es. Ah, fantasma. Es fantasma. Y el otro lado, ¿quién es? ¿Quién cuerno? Es el personaje que traía en Lucha Underworld. Está por el lado triple A en tu proyecto. Órale, perfecto mi querido Adrián. Como siempre, un gusto poder debatir contigo. Que estés bien, Roberto. Gracias, igualmente papá. Buena noche. Ahí está, la gente está opinando. 81-25-74-0076. 81-25-74-0076. Regresando un poquito al tema de fulgor y de démon. Estábamos con el tema de... Por cierto, gracias a quien mandó las estrellitas. Ya están mandando estrellitas. Ahí se están sumando estrellitas. Gracias porque todos los días nos mandan estrellas. Regresamos al tema de estos luchadores que no toleran que un medio de comunicación le recrimine su trabajo. Dice Esteban Sánchez, en tu teoría entonces Wagner vendió la máscara porque se la dejó a Saico para hacerlo grande. Ahí te va. Esto es bien fácil. Esto no es un secreto. Ese es el detalle. Esto no es un secreto. La lucha libre evoluciona. La lucha libre evoluciona. Saico Clown estaba haciendo su carrera. Iba creciendo. Y un detalle como esto posiciona a Saico de una gran forma. Yo no veo otro logro más grande en México en los últimos 10 años que sea quitarle la máscara a Wagner. Debajo de Wagner yo pongo la máscara del último guerrero. Debajo de Wagner. Porque es una de las más importantes. Pero ¿por qué la pongo abajo? Porque Wagner incluye un legado. Incluye otra generación. Tanto segunda generación, que fue el señor Wagner. Este segundo. Y posteriormente llega a la parte de una tercera generación. Llega a la parte de una tercera generación. Es todo un legado lo que implica. A él le ha costado mantener un legado. Para mí, yo lo he dicho varias veces. Ser junior es más complicado que hacer una carrera normal. Porque cuando eres junior te catalogan como tu papá. Tienes el peso del legado de tu familia. Tienes el peso de tu papá. Traes una máscara portando. No se te abren puertas tan rápido. A pesar de que pudiera hacerse. Y todos te están haciendo un prejuicio. Wagner, santo, demon, el patrón. Solamente por mencionar algunos. Han mantenido el legado. Incluso lo han llevado más lejos. Así de fácil. No es que la vendiera. Solo fue a aceptar un reto con un joven. Dice, apostó. Es todo por el todo. Por ahí dice. En algún sentido. Dice ya. ¿Y dónde queda fulgor? Regresando al tema del fulgor. Regresando al tema del fulgor. Me empieza a reclamar. Que porque yo había estado hablando muy bien de epidemios. Yo no puedo creer que todavía existan luchadores. Que se molesten porque los criticas. Imagínense todas las mentadas que a mí me hacen todos los días. Todos los comentarios que me hacen todos los días. Que les gusta. Que no les gusta. O cualquier persona que se pare en una cámara. Deportista, político, actor, actriz, cantante. Lo que seas. Imagínate que no aceptara las críticas. Y fulgor no la aceptó. Y por eso perdió la lucha. Epidemios fue mejor que fulgor. Perdón. Ya estoy haciendo un, 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 este, adelantando el resultado. Adelantando el resultado. La función es el otro martes. A las 8 de la noche. La esquina Network. Por cierto. Aunque perdió. Debo de reconocer la gran lucha que dio. Luchón. No un luchón. Un luchón. La verdad es que hicieron honor a su nombre. De solo buenas luchas. Baby Extreme con Laredo. Con The Tiger. Taurus. Spectro. Etcétera, etcétera. Dice por acá Alejandro Mares. Tema pedorro y chicharronero. Pues yo no le veo algo de chicharronero. Yo no le veo chicharronero cuando te estoy dando los datos. Chicharronero es decirte técnico rudo. Bueno. O sería decirte la Parco Wagner. De ahí ya sabes que la gente se va a calentar. Estoy, estamos tratando de desarrollar como todos los días el tema. Darte las razones, los motivos, la explicación, los ejemplos, los datos, etcétera, etcétera. Saludos hasta Saltillo Coahuila. Daniel Monsiváis. Dice, es como AMLO si reclamara por todo lo que le dicen. Dice, el detalle es que Conan en el podcast no alcancé a leer. No te enojes, Daniel. No, 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 no. Yo no me enojo. Yo no me enojo. Para nada. No caigas en esos temas baratos, Esteban Sánchez. No, no son temas baratos. Simplemente les estoy platicando algo que acaba de suceder. Justamente el equipo de producción me dijo, ¿quieres que quitemos el momento donde fulgor te reclama? Déjalo. Déjalo que la gente vea como el fulgor se calienta. Déjalo para ponerlo como ejemplo. Y por andar tan caliente pensando en lo que habíamos dicho, termina cometiendo los errores. Aún y con la gran lucha que dio, terminó perdiéndola por no estar de lleno concentrado. Viene la revancha. 19 de septiembre en Mexa Wrestling. Epidemius fulgor. Pero ahora es en relevos sencillos. Aparece Alex Black y aparece fulgor 2. Epidemius es el mejor luchador regio del momento. Miguel Hernández Ruiz. Estoy totalmente de acuerdo, hermano. Es el mejor luchador regio del momento. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que ahora que va a la Naucalpan, ahora que va a Mexa, epidemios, van a ser grandes momentos para demostrarlo. Fulgor o rico o ya es otro. No sé a qué te refieres fulgor. No, ya sé a qué te refieres. Lo estás confundiendo con el nombre. El que tú dices es furor. Furor. Es el mismo rico. Este es fulgor. Son de la capital de México. Me gustaría que me comentaras algo de los hermanos Trauma. ¿Qué es de ellos? Gracias, Robert. De hecho, los hermanos Trauma acaban de luchar en la Naucalpan el domingo. Tuvieron una lucha por ahí. Tuvieron una lucha con los negociantes. Por ahí estaba el fresero. Acaban de tener una lucha. Si un luchador no acepta críticas, no tendría por qué estar así. Daniel Monsiva, échamelo. Luchadores al ring y medios al micrófono. Si cada uno hace las cosas bien, no debe meterse uno con el otro. Y en mi opinión personal, Epidemius tiene años siendo el mejor luchador regio. Dice Roberto Espinosa Martínez. Este martes, Epidemius aparece en el evento de Solo Buenas Luchas a través de la esquina Network. Puedes dar clic aquí en el comentario. Lo estoy dejando. Y puedes comprar tu boleto digital. Laredo Kit, Epidemius, Taurus, Spectro, la Hardcore Crew, Baby Extreme, Daiger. Aparece Alex Black, Ragnar, un nuevo luchador. Dice Epidemius luchó contra Loma Invisible hace unos meses. Sí, César Vigueras, es correcto. Epidemius tuvo una lucha hace como tres, cuatro meses. Como en abril, más o menos. Pasa el teléfono, Paloma, 8125-740076. 8125-740076. Ese es el teléfono. Dicen abajo, Retro, Marca, Paloma. Para mí esa lucha que hizo Invisible, contra el hombre Invisible, solamente lo ayudó a rectificar que es el mejor luchador regio. Mucha gente se burla y no analizan. Raúl Ramos, te quiero escuchar, Paloma. ¡Órale! La gente pide a Paloma. Para ti, ¿cuál es la máscara con más valor en este momento? ¡Uy, qué buena pregunta! No sé exactamente... Sí sé. Atlantis. La máscara con más valor es... Invisiblemente. Vamos a... Ahí está. Hola, Robert. ¿Cómo estás, Paloma? Bien, ¿y tú? La gente pedía que hablara Paloma. Es más, no es por ser chismoso. A mí no me gusta el chisme. Pero ahí escribió Retro Adrián. A ver si como roncas duermes. Me sorprende que ronques, Paloma. No, nunca. Ay, perdón. Estoy corriendo a cerrar el envío a la computadora. Oye, pues... No sé, tengo varias cosas que decirte. A ver. De los temas de hoy. Primero, pues del tema de los luchadores que no están abiertos a criticar por parte de los medios. Pues para tus seguidores, no sé si sepan que tengo una página que se llama Raduna. Claro, aquí la hemos mencionado cada rato. Y fíjate que hemos tenido muchos conflictos por eso. Muchísimo, Robert. No sé si a ti te ha pasado, pero... De que hasta en las arenas nos quieren pegar y todo. Porque no entienden lo que es una crítica a... A algo del deporte. Simplemente, antes de que pasara todo esto de la pandemia, yo hacía como reseñas de las funciones a las que yo asistía en la semana. Y en una comenté que en una arena que fui, el aviento estuvo muy padre. Y todo, nada más que los baños estaban en condiciones, pues, malas. Ok. Que yo sugeriría putes de basura y nada más. No, hombre, olvídate. Olvídate. Me insultaron, me agredieron, me mandaron mensajes. Me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Y sí, se indignaron mucho las personas que trabajaban en esa arena. Otra ocasión que nos pasó hace poquito, fue de que publicamos una foto de una luchadora. Voy a omitir el nombre. Como todas las páginas, ¿no? O sea, te voy a ser honesta, fui yo. Yo vi una foto de ella en un grupo, muy bonita. Y yo siempre he sido fan de ella. La publiqué en mi página. Buen día para todos. Les dejamos una foto de fulanita. Y a las horas, fulanita hace una publicación diciendo que las páginas chas se quieren colgar de su fama, que suben fotos de ellas por sus likes, que no las robamos de su perfil. Así súper en mala onda. Entonces, no entiendo. En realidad, nosotros, como medios, estamos para apoyarlos. Y si hacemos una crítica, es de una forma sin afán de agredir o de insultar a alguien. Y no sé, no sé, no entiendo por qué en la lucha libre no existe espacio para este tipo de comentarios. No, 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 no existe. Cuando tú dices algo, sabes que va a traer una repercusión. En su momento yo lo platicaba con Garza antes de que se fuera a WWE. Donde hablábamos de cómo, y con Conan también muchas veces, de cómo poder manejar este tema. Recientemente vi, hay un podcast de un chavo que se llama Roberto Martínez. Y justamente hacían una entrevista a Edwin Luna, el de la tracalosa de Monterrey. Decían, ¿cómo poder sobrellevar todo este tema de la crítica? O sea, ¿cómo le haces para hacer esto? Alguna vez lo platiqué con Fuerza Guerrera, lo he platicado con otros luchadores. Y realmente aquellos que no lo entienden son los que menos sobresalen. Claro. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo decir, por el medio del podcast Boom, cuando lo teníamos 2016, 2017, nosotros dijimos infinidad de cosas y gracias a toda la presión que ejercíamos por medio del podcast, empezaron a cambiar muchas condiciones para los luchadores. Empezaron a cambiar muchas cosas para bien de todas las críticas que hacíamos. El hecho de tener el poder de un micrófono tiene mucha responsabilidad porque nosotros lo podemos utilizar para buscar mejorías, porque es nuestra forma de ejercer presión. Es nuestra forma de decir que queremos mejores cosas. Pero ellos no lo entienden. El hecho de que yo diga, ¿sabes qué? Es que hoy no hiciste un buen trabajo. Te aseguro que si a la otra lo haces bien, vas a tener más trabajo. No, y nosotros lo vamos a reconocer. Exactamente. Yo no digo nada más las cosas malas. Yo lo he dicho varias veces. Cuando hay cosas padres en las arenas, yo decía, padrísimo la forma de la venta de las cosas, la taquilla súper barata, los horarios de las luchas súper buenas, todas las... O sea, se reconoce también el trabajo. Bueno, igual de esta lucha, ¿ahora qué te digo? Bueno, yo siempre como su fan, siempre hacía referencia a su buen trabajo, compartía sus luchas, compartía fotos. Entonces, jamás fue mi intención agredirla, pero se ofendió porque subimos una foto de ella. Entonces, ya no sé ni qué les gusta o qué no, o que él está bien para los luchadores y qué no. No, es algo como entender un poquito a las mujeres, es algo complicado. Se puede, pero es complicado, es complicado. Es complicado. Y bueno, ya para terminar, ahí para el señor que te llamó hace poquito. Retro, Adrián. A ver de mi papá, Wagner. Pues, ¿qué te digo? Wagner, donde se para, es garantía de lleno total. En donde se para, donde sea que yo lo haya visto, de cualquier parte de la República, es garantía de lleno total. O sea, don Wagner fue de Renovarse o Morir. Así es. Y él es una de las personas que tiene más seguidores en sus redes sociales, en el mundo de la lucha. Y te aseguro que es de los luchadores que venden más productos a nivel nacional, internacional. Internacional. Wagner y el legado Wagner, por la popularidad que tiene. Y, pues, en cuanto a lo que dice él, de que se viste mucha agua y que no sé qué. Igual, o sea, fue Renovarse o Morir y otra cosa. A lo mejor el señor no lo conoce, pero don Wagner, desde antes de que tenía la máscara, él siempre ha sido así súper fashionista y súper, así muy coqueto para vestir y para todo eso. No es cuestión de que se quiera hacer el chavo rojo ahorita. Nada más lo perfeccionó, lo perfeccionó su outfit y su modo. Claro, claro, se ve bellísimo y las aficionadas lo agradecemos. Órale, perfecto, Paloma. Como siempre, gracias por eso. Dicen cuál es tu página, es Arras de Lona. Arras de Lona. Así es. Perfecto. Ándale. Gracias, Paloma, buena noche. Dice por ahí Aarón Seyer que cómo se puede comunicar. Te paso el teléfono, Aarón, la hora de la polémica, la línea de la polémica, 81-25-740076. 81-25-740076. Ese es el número disponible para toda la gente, el único programa digital de lucha libre para que la gente se pueda comunicar. Me preguntaron acá que cuál era la máscara más valiosa. Yo les platiqué, le respondí que Atlantis. Y después llegó otra pregunta, no recuerdo quién la hizo, que decía, entonces, ¿a quién le tendría que dejar su máscara Atlantis? Hay una transmisión que hicimos hace como dos semanas, de hecho está en el canal de YouTube. Saludos hasta Puerto Rico, se acaban de conectar. Eduardo López Quiroz, saludos Roberto, gracias Eduardo. Eduardo, yo les mencionaba que la persona correcta para poder destapar Atlantis para mí era místico o carístico. Cualquiera de los dos. Buenas noches. Roberto, muy buenas noches. ¿Qué onda mi Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, aquí, estábamos un tiempo, estaba terminando de editar el Dynamite. Dynamite. Y ya llegué a la hora de la polémica, ya vi más o menos de qué va el tema de hoy. Oye, ¿qué pasó con Tom de Rosa hoy en su debut en AEW Dynamite? Fíjate que hoy, de hecho fue la última presentación previa de Tom de Rosa a All Out, este sábado, si me afectan, no me fallan. Y pues la verdad, sabemos que ella es una luchadora súper completa, pero el día de hoy, pues, sí como que no le favoreció el rival. ¿Tú crees que no le favoreció el rival? Pero la verdad, creo que el mundo estelar no es un problema. Ok, ok. La verdad, una porque Karu Chida es, yo creo, en AEW es una de las luchadoras más completas que tiene, en cuanto al rostro femenino se refiere. Y otra por el morbo de ver a alguien de NWA ostentando un campeonato de NWA, pisando terrenos de All Elite Wrestling y buscando una de las frecidas de All Elite Wrestling. Yo comentaba hace, me parece que fue en el post-Dynamite de la semana pasada, que incluso Nick Aldis dijo que, pues, ellos, hablando de NWA, estaban abiertos a negociaciones, a hablar de negocios. Y es muy probable que Tonda Rosa no sea la primera, que veamos a más personas de NWA, incluido el mismísimo Nick Aldis, que todavía está ahí en NWA. Entonces, este sábado se pueden destapar muchas cosas en todo ese tema. Claro, de hecho, ahorita que mencionas NWA, yo por ahí leí algunos rumores de que Camille y Bram pudieran llegar a AEW. Prácticamente esto indicaría que NWA ya se saldría con casi todas sus estrellas. De hecho, había rumores, no sé si está confirmado o no, pero había rumores en los que Bill Corgan, el presidente de NWA, estaba comenzando a bajar salarios por la situación de la pandemia, no habían estado haciendo eventos. Entonces, esto podría desencadenar que, pues sí, que ya veamos a NWA, pues, mudarse a Olerick Westling en estos próximos días. Claro. Órale, perfecto mi Dani. Bueno, Otro último a Paloma, que acá a nosotros nos ha tocado, no te imaginas de problemas con luchadores, no por hacer un comentario desatinado, sino por dar nuestro punto de vista. Como bien tú lo dijiste hace un momento, a veces uno tiene un buen día y le va excelente, todo mundo habla bien de uno, pero a veces hay ocasiones en los que uno mismo reconoce que no quiere ni asomar la cara, a la puerta de su casa, porque sabe que las cosas que uno hizo estuvieron mal. Y yo creo que esa es la parte que le hace falta manejar a los luchadores hoy en día. No puedes tú hablar mal de alguien, bueno, no hablar mal, más bien dar un comentario que no lo beneficie, hablar de que su estilo de lucha es diferente y no lo favoreció, de que su trabajo quedó a deber porque te echas encima al luchador y te echas encima al aficionado. Claro, tú sabrás que has tenido problemas con Nelia Park, con Demon, ahora con Fulgor, y pues acá nos sucedió igual, o sea, no te puedes, no puedes hacer un comentario que parezca que te inclinas a otro lado porque ya estás en problemas con medio mundo. Yo creo que hay que saber lidiar con todo tipo de comentarios. Así es. Hay que reconocer que uno no hace las cosas bien, pero también uno como, no me quiero llamar... No, este, vaya, no me considero estar dentro de este término, pero a mí, mira, lo acabo de decir, Paloma, a mí me pegó un referee, este, nos han mentado la madre desde arriba del ring, yendo nosotros de público, ¿no?, como corresponsales, este, por un comentario que no se tomó como eso, o un simple comentario. Ok, sí, estoy, sí lo estoy leyendo aquí lo que dice Paloma, que te atacó un referee, caray. Sí, 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 en medio de una función, este, el señor este se me fue encima, igual por un comentario, este, que pues, si tú lo llegas a ver, a escuchar en el canal de YouTube de Arras de Lona, pues simplemente se habla del trabajo, ¿no? Así es. No se habla de una otra cosa extra ring, y a veces, vuelvo a lo mismo, no se saben manejar ese tipo de comentarios. A veces, los comentarios que ellos ven como negativos, son comentarios a los que les puede sacar mucho provecho, para saber qué no hacer la próxima vez. Correcto. Pero no lo ven así, lamentablemente no lo ven así. Correcto. Ellos no lo ven así, pareciera que se toman un tema personal. Sí. Haces eso y olvídate, al día siguiente, en las indirectas en Facebook, este, que te estén confrontando en las arenas, que te estén buscando en todos lados para arreglarla a golpes, y la verdad, no, no debe de ser así. Exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa en Lucha Libre. La Lucha Libre no está lista para ser analizada. Yo había escuchado, corrígeme si me equivoco, me parece que fue un podcast que tú hiciste, o un enlace que hiciste, donde mencionabas que la Lucha Libre no está lista todavía para estos programas, este, tipo La Última Palabra, o Fútbol Caliente, donde pues vemos ahí a periodistas deportivos enfocados al fútbol, hablando duro de los futbolistas, no hablando mal, hablando duro, del trabajo de los futbolistas, del trabajo de los equipos, y en la Lucha Libre se me hace imposible que no se pueda hacer eso, porque los luchadores no pueden tomar un mal comentario, por, pues no sé si sea falta de profesionalismo o lo que tú quieras, pero no pueden tomar un mal comentario que te tomas o un... ¿Dani? ¿Está Dani? ¿Dani, Dani? Soy Jonathan Steele. ¿Qué onda mi Jonathan Steele? ¿Cómo andamos Roberto? ¿Todo bien y tú? Aquí, pues viéndote, viendo el programa, los que tienes viéndote, ¿todavía estamos ahí en vivo o no? Todavía estamos en vivo, son los últimos cinco minutos, mi querido Jonathan. De hecho, por alguna razón, entró tu llamada, y se cortó la de Dani, se cortó la de Dani, no sé qué pasó. Pero ahí está, Jonathan, ¿cómo estás? De hecho, estoy viendo que está escribiendo Dani. No sé qué pasó, discúlpame, pero discúlpame, Dani. Adelante, Jonathan, ¿cómo estás? De los compadres Corp, de los narradores actualmente de Lucha Time, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Se fue Jonathan también? ¿Jonathan? ¿No está Jonathan? Ok, ¿no está Jonathan? ¿Se fue? Nada más nos cortó la llamada de Dani. Este, me quedé en espera. Ya era el último punto. Este, ahí se están peleando entre ustedes. Ahí se están peleando entre Raúl. En el punto que decía Dani, sí, yo justamente mencionaba eso ocasiones anteriores, que la lucha libre no estaba lista para ser analizada, justamente de esta forma. Buenas noches. Oye, soy Jonathan, ¿se cortó o qué onda? Ah, es que se me hace que, 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 que retro alguna forma hizo ahí, ya te cortó la llamada. Ah, está bueno. Oye, no me entiendo, Roberto, nomás quería comentar ahí sobre el tema. A ver. Yo, yo opino en, en opinión personal, que a muchos luchadores en México, les hace falta como entender que, ya son parte del medio del espectáculo, y pues quieran que no son artistas, y, pues va a haber críticas por todos lados, y yo siento que como que les falta hacer, eh, eh, darse cuenta de eso, y entrenar como el personaje, ¿no? La lona y todo, pero muchas veces les hace falta meterse en su personaje, y verlo así, pues, que es parte de un espectáculo. Es correcto, es correcto. Ellos deben entender que quitándote la máscara, eh, es uno más, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que hay que separar, como yo siempre le he dicho, al final tú te quitas la máscara, y eres un simple y sencillo humano más, así como el santo le quita la máscara, y, adiós santo, al demon le quita la máscara, y adiós demon. Bueno, eh, sí, podrán ser famosos y todo, pero, hasta ahí, una cosa, otra cosa es lo personal. Sí, exacto, les falta entender, pues, que es un personaje, meterse en el personaje, dentro de la lucha libre, fuera de la lucha libre, es otra cosa, y, pues, también nosotros, eh, los medios, pues, a veces no, o sea, somos humanos, nos podemos equivocar y todo, pero, pues, yo creo que ninguna crítica se hace, con mala intención, o sea, siempre es para mejorar el producto ahí, Roberto. Correcto, perfecto, mi querido, Jonathan Steele, que a él lo pueden ver, escuchar, todos los jueves, eh, a las ocho de la noche, en las transmisiones de Lucha Time, a través de su Facebook de Lucha Time, ahí está Jonathan Steele, para toda la raza. Bueno, pues, ahí andamos, un saludo a todos tus fans, y, pues, ahí andamos los compadres que dormen todos lados, un saludo, Roberto. Órale, saludos, mi querido Jonathan Steele, buena noche. Bueno, raza, gracias por haber estado con nosotros, la gente me está preguntando por mi playera del día de hoy, hoy traigo una playera del hijo del fantasma, ahí está, ahí se ve, ahí está mi playera de hoy. mitad fantasma, mitad king cuerno, esa es la playera que traigo el día de hoy, para la gente que me estaba preguntando, esa es playera de hoy, casi todos los días traigo playeras de lucha. Eh, bueno, raza, buena noche, buena noche, qué gusto haber estado con ustedes, recuerda que ya puedes comprar tu boleto digital, para la función del próximo martes, a las ocho de la noche, martes a las ocho de la noche, Laredo Kid, en contra de The Tiger, en contra de, en contra de Baby Extreme, un triangular, el próximo martes, solo buenas luchas, aparte de la lucha semifinal, es Black Taurus y el hijo del espectro, en contra del médico brujo, y Sick Boy, que va recién desempacado de Tulancingo Hidalgo, aparte, mano a mano, Fulgor, en contra de Epidemius, aparece Alex Black, aparece Ragnar, aparece Mr. Puma, en la función, aparece Ultra, en una lucha de relevos sencillos, finalmente, mano a mano, que les va a encantar, donde, por ahí, hay dos chavos nuevos, Rey Destroyer, Rey Destroyer, es uno de los, para poder ver, buenísimo, pero buenísimo, realmente, el evento, quedó increíble, el evento, quedó increíble, 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 yo les aseguro, que la lucha estelar, con Laredo Kid, y Baby Extreme, ayer se lo decía, van a catalogarla, como una de las mejores luchas del año, una de las mejores luchas del año, se vienen buenas luchas, con Baby Extreme, contra Ramiz, buena lucha de Dragon Bane, contra Baby Extreme, vienen más luchas, para Baby Extreme, pero, la de Laredo, contra Baby, y contra el Tiger, no, 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 otra cosa, Taurus y Spectro, para toda la gente, que duda, de la capacidad, del hijo del espectro, vean, como hace una mancuerna, con Taurus, se enfrentan a la Hardcore Crew, increíble, pero bueno, señores, gracias por haber estado, recuerda, nos vemos, a las 10 de la noche, y recuerda, que si quieres contenido exclusivo, puedes inscribir, directamente, al grupo Plus, más, para que tenga, las luchas de Mexa, se vienen las luchas de Impacto, se vienen las luchas de Lucha Time, las de Caos, Lucha Libre, se vienen las de La Esquina, Promociones Moreno, IWC en Denver, se vienen las de Nesa, en Atlanta, se vienen las de MWC, en Nueva York, y se vienen más luchas, contenido exclusivo, empezando esta semana, señores, buena noche, 915-656 también, buena noche, nos vemos mañana, 10 de la noche, la hora de la polémica.